Música Hola amigos, bienvenidos a Conexión 15, el programa que los acerca a la historia de la Universidad de las Ciencias Informáticas con motivo de su decimoquinto aniversario. En el encuentro de hoy estaremos conversando sobre el patrimonio cultural tangible emplazado en nuestra universidad. ¿Sabías que en la UCA existen más de 30 obras de reconocidos artistas de la plástica de Cuba y el mundo? Si deseas conocer más de esta colección, que aunque joven, es considerada patrimonio de las artes visuales contemporáneas, no pierdas la conexión. Música Un extraordinario y hermoso prado de las esculturas, compuesto por 12 obras monumentarias, dan la bienvenida a todo el que decía adentrarse en esta ciudad universitaria. Obras de varias generaciones de artistas conviven en este sitio y con uno de estos creadores tendremos el placer de conversar hoy. Me acompaña Tomás Lara, presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y quien tuvo a su cargo la coordinación de los artistas que tienen obras emplazadas en el prado de las esculturas. Además, creador de una de estas piezas, en este caso sujetador de conductores. Bienvenido a Conexión 15, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Lara, quería que nos comenzara comentando acerca de cómo se logró realizar la convocatoria a todos esos artistas que realizaron sus obras aquí en los inicios de la universidad. Bueno, debemos remontarnos primero a decir que, como se conoce, el proyecto de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana surgió al fragor de la llamada Batalla de Ideas, que lideró e ideó además el comandante en jefe. Este es un proyecto subgénere, es el proyecto más ambicioso que se haya hecho nunca para una ciudad universitaria en Cuba y yo pienso que en muchos países de nuestro hemisferio. Fue un proyecto que fue creciendo en sus expectativas y en sus necesidades. Y como parte de ello, y siendo además un proyecto integrador, pues se pensó entonces en la necesidad de que, por supuesto, el arte formara parte de la universidad. Y, por lo tanto, una de las propuestas fue crear un campus escultórico universitario. Cada uno de los artistas ideamos, concebimos las obras que queríamos proponer para ello. Por supuesto, todo con la temática del tema que propiamente se iba a tratar aquí en la universidad. Lara, ¿cómo valoras el patrimonio cultural existente en la universidad en la actualidad? Su valor artístico en estos 15 años que ya han pasado, ¿cómo valora esto? La colección que tiene, que hoy por hoy alberga la Universidad de Ciencias Informáticas, fue creciendo en la medida en que este proyecto se fue engrandeciendo. Primero, empezó con el campus escultórico, después con obras para los espacios interiores, dígase de tipo muralístico, de cuadros, grabados, en fin. Y, finalmente, incluso se incluyó donaciones de artistas extranjeros que también amablemente quisieron sumarse a este noble proyecto cultural universitario. Y yo pudiera decir que hoy por hoy esta es una colección de valores patrimoniales. Es una colección que, por el valor artístico de todas las obras que integran la colección, por la importancia jerárquica que tiene cada uno de estos creadores en el contexto de la plástica nacional, ha ido creciendo. Si fue importante en sus inicios, actualmente es mucho más importante. Hay que decir que algunos de estos creadores, en el transcurso del tiempo de estos 15 años, hoy por hoy son premios nacionales de las artes plásticas. Y estos son elementos que se incorporan al valor agregado que tiene una colección tan importante como esta. De ahí la importancia de conservar, de mantener, de proteger y de darle un valor patrimonial a una colección que, en mi opinión, hoy por hoy es la más importante que tiene el país. Quisiera que nos comentara cómo fue que surge la idea de que sea esa precisamente la obra que usted decide poner acá, en el Prado de las Esculturas. Háblenme un poco de las características de la obra. Bueno, para mí, como para todo creador, siempre trabajar a partir de una propuesta resulta interesante y difícil. Interesante porque te pone en nuevas coordenadas. Y difícil porque se trata de asumir una encomienda por encargo, con un contenido temático específico, pero sin traicionar la estética escultórica que a uno le caracteriza como creador. Por lo tanto, me di a la tarea, primeramente, de hacer un trabajo intelectual, un trabajo de pensamiento, de mesa, sobre la temática que podía abordar a partir de los componentes formales y conceptuales que han caracterizado mi obra. De ahí fue que surgió la idea de hacer un sujetador de conductores. Los conductores, como sabemos, son elementos que están muy presentes, porque son elementos transmisores de energía, de contenidos, de información y demás. Y entonces, ideé una escultura que estaba dentro de la estilística, dentro de los patrones conceptuales que me caracterizan. En tanto, yo he estado desarrollando una serie escultórica que se llama precisamente sujetadores, donde se establece conceptualmente un diálogo o controversia entre un elemento sujetado, dominado, de un elemento sujetador, dominante, en algunos casos entre elementos de naturaleza orgánica y otros de naturaleza industrial. Y entonces, ese diálogo entre antípodas, que siempre me ha parecido interesante, no quise renunciar a él. Fue una obra que me dio mucha satisfacción crearla, afortunadamente fue muy bien recibida, y me dio a mí la oportunidad como creador de, digamos, hacer la escultura más grande que tengo en el país, instalada en espacios públicos. Por lo tanto, fue una doble satisfacción hacer una obra de este dimensionamiento y dentro de un centro universitario de una importancia relevante, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Bueno, Lara, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Realmente ha sido un placer conversar con usted y que nos informara sobre todo este proceso de restauración de las obras y sobre la suya en particular, sujetador de conductores. Muchas gracias a usted y siempre dispuesto a colaborar en todo lo que sea posible. Quisiera antes que nos diera un mensaje a la comunidad universitaria en estos 15 años de fundada, un mensaje a los trabajadores, a los estudiantes, a todo el que elabora y el que reside en esta universidad. Bueno, mi mensaje en primer lugar sería extenderles una felicitación a todo el equipo de la universidad, al equipo de dirección, a los diferentes departamentos universitarios, a los estudiantes, por tener y conservar una universidad tan bella y de una proyección social tan importante como lo es la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Y en segundo lugar, instarlos a que cada vez más cuiden este patrimonio cultural que tienen, que es de incalculable valor artístico y que estoy seguro que más temprano que tarde será una de las colecciones más protegidas patrimonialmente en nuestro país. Bueno, les reitero las gracias por la presencia en nuestro programa y nosotros continuamos aquí en Conexión 15. Estoy en la Plaza de la Escultura de Niemeyer. Hasta aquí te he querido traer. Este espacio fue concebido para el desarrollo de grandes actividades y tiene una capacidad para 10.000 personas sentadas. Les muestro la escultura que simboliza la resistencia del pueblo cubano ante las agresiones imperiales. Esta pieza fue regalada por el reconocido arquitecto brasileño Oscar Niemeyer a nuestro comandante Fidel Castro en su 80 cumpleaños, quien a su vez ofreció emplazarla en nuestra universidad. Les propongo rememorar entonces cómo fue el montaje de la misma y la inauguración de este sitio. Espejo de agua, regalo de 80 cumpleaños, majestuosa construcción, sitios relevantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Son algunas de las frases o calificativos que se identifican con la Plaza Niemeyer inaugurada en la noche del 28 de enero de 2007, en el aniversario 155 del natalicio de José Martín. En el acto inaugural, diferentes personalidades de Cuba y el mundo mostraron sus palabras de agradecimiento a Oscar Niemeyer. Conectados con la historia, llegamos al reencuentro. Ese momento donde recordamos a través de las vivencias de sus protagonistas. Mi invitado de hoy es un amante del arte, un creador, un conocedor del proceso de transformación de una antigua base de radioescucha en una universidad. Mi invitado de hoy no tuvo miedo a las inclemencias del tiempo e hizo a un lado sus obligaciones de rector, pero no perdió la oportunidad de revivir inolvidables momentos de su estancia en la UCI. Bienvenido a nuestro programa Conexión 15. Realmente es un placer tenerlo aquí, precisamente cuando estamos tratando el tema de las obras tangibles que tenemos aquí en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo se siente volver a casa, como se dice? Podemos decir que el placer es nuestro por estar aquí con usted. Sin duda, el hecho de regresar a la Universidad de las Ciencias Informáticas, siempre, para todos aquellos que de alguna u otra manera estuvimos vinculados a su fundación y su desarrollo, o sea, es como regresar de alguna manera a un proyecto que nos entregamos mucho y nos comprometimos demasiado. ¿Cómo llega a sus manos la idea de esta Universidad de Informática convertirla en esta gran casa cultural también que es? En agosto del 2002, yo era vicepresidente del Consejo de Casa de Cultura y le hacen una solicitud al Ministro de Cultura, en aquel momento, como era de privado, que vuelve a ser ahora Ministro de Cultura, de una persona, un responsable, para trabajar en uno de los grupos que se habían creado, ¿no?, para la labor, lo que en aquel momento se llamaba como Proyecto Futuro, todavía tenía el nombre de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Y, bueno, me dan la responsabilidad de atender la labor de extensión universitaria. Comienza el proyecto en una visita, si mal no recuerdo, creo que fue el 9 de agosto, donde estuvo el compañero Abel, varios viceministros de Cultura y un grupo de artistas. Y ahí comienzan las primeras ideas de cómo, a partir, lógicamente, del impulso de nuestro comandante en jefe, de un proyecto generado por él, de convertir estas instalaciones de una antigua base militar soviética, en ese momento, en una universidad tecnológica, porque una universidad tecnológica que, sin duda, partiera también de una concepción humanista. Y, por eso, la labor y la dimensión cultural queda más allá de la propia extensión, sino también de la propia ambientación, el propio diseño de los edificios y, sobre todo, una presencia de la, podríamos decir, de lo más destacado, la plástica cubana. Lograr que la universidad, fuera lo que es hoy, lleva un vuelo artístico bastante elevado, pero, además, una coordinación bastante fuerte en cómo se logra que todos esos artistas, reconocidos artistas, que hoy son hasta premios nacionales, tengan sus obras emplazadas aquí en la universidad. Ahí, sobre todo, fue una labor del sistema institucional del Ministerio de Cultura. O sea, el cabezado por el ministro, lógicamente, los viceministros, sobre todo el Consejo de las Artes Plásticas, o sea, el diseño lo trabajó un equipo, en el cuartado de la compañera Vilma, que en aquel momento era detectora de arte, una empresa del Ministerio de Cultura, una diseñadora, arquitecta también, Vilma Bartolomé, y un destacado arquitecto cubano, hecho hoy, o sea, que fueron, de alguna manera, la génesis de las ideas y la concepción de lo que hoy está disfrutando la comunidad universitaria de la Universidad de la Ciencia Informática. Cada docente, de alguna forma, dedicarlo a una temática o a una figura. Nosotros estamos muy situados en el docente, que todo el mundo conoce como docente, pero también de Cacho, porque a partir de él, el propio compromiso de Cacho con este proyecto, él pidió, de alguna forma, poder situar parte de su obra que hay en la universidad y sobre todo en este edificio. Por eso es esta escultura, que además, lógicamente, ya tiene todo el paso del tiempo, que también lo quería el autor, en este caso Cacho, y sobre todo, bueno, los diferentes laboratorios y aulas donde se situaron reproducciones y trabajas. O sea, creo que además, es algo que marcó la universidad. O sea, cosas de este tipo que de repente un artista de reconocimiento de nacionales e internacionales que tiene Cacho donara parte de su obra. Quiere llevar todos los procesos que lleva no solamente estas obras, sino la extensión universitaria, junto con todos estos artistas interactuando. Por eso es que se decide también el Centro Cultural y la Plaza Huifreola. O sea, estábamos hablando que era el centenario de la realización de Huifreola en el 2002. Y se crea entonces el Centro Cultural y la Plaza Huifreola, que tiene una escultura, bueno, del artista Santiago Lescai, que está, bueno, que lógicamente, con sus dimensiones es muy conocida. También los murales, tanto de Murayra como de Alicia Leal. Y, obviamente, hay todo un entorno, o sea, la obra de Rancaño que está en la entrada del Centro Cultural. Y se creó un espacio que sin duda desde el inicio marcó el desarrollo cultural de la universidad. ¿No tiene alguna anécdota que compartirle a la comunidad universitaria? ¿Puede ser algún artista o de alguna obra en específico? Yo creo, primero, me gustaría también aprovechar y, bueno, reconocer la entrega de todos estos artistas que además, sin duda, detrás de eso hay mucho tiempo de realización, esfuerzo personal y en la donación de sus obras. Y, sobre todo, creo que algo que, de alguna manera, marca ese periodo fue la construcción de la Plaza de Neymar y de la escultura que, de alguna manera, bueno, están emplazados en ese sitio. Y fue que, bueno, llegaron dos, o sea, un técnico y un especialista de la oficina Neymar con técnicas que para nosotros no eran conocidas o no se dominaban por el tema de todo el forajado que se hizo del acero. O sea, siempre llama la atención cómo esas curvas que se pudieron lograr. Nunca se me va a olvidar que en una visita del nieto de Neymar él se emocionó tanto que llamó a su abuelo e incluso muy emocionado le decía una obra que le impresionaba cómo se había podido plasmar de alguna manera el estilo de Neymar y tan característico de su obra y muy emocionado lo llamó. Yo creo que eso también nos marcó a todos porque, bueno, después de tanto esfuerzo de tantas discusiones, debates para lograr el trabajo y se logró ese resultado y además se reconoció por la familia Neymar y, bueno, se logró la inauguración de la plaza en 28 de enero que además tiene una fecha muy importante para todos nosotros. Bueno, profe, todas las semanas nosotros ponemos a disposición del público una pregunta para que sea respondida y la pregunta de esta semana es ¿cuál es el artista de la plástica que más obras tiene emplazadas en la universidad? Pero antes que usted me responda porque es el especialista quiero que veamos qué se ha comentado en la UCI sobre este tema. Adelante. ¿Cuál es el artista que más obras tiene emplazadas en la universidad de la ciencia informática? ¿Conoces? No sé. No tiene la menor idea. No tengo ni la menor idea. Gracias. Para mí es Flor Afón. Ni es Mayer. Digo, no sé. Compadre, yo lo tengo, este es de la barbita que tiene un estudio ya por playa que se llama Cacho, 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 ya. Cacho, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta entonces? Bueno, yo creo que la respuesta la está dando el lugar donde nos encontramos. O sea, la Isis Leyva más chava, más conocido como Cacho, quedó o no, realmente, en un grupo importante de grabados, de producciones y bueno, además de la publicación de dos de sus piezas acá en la universidad y bueno, esa sería la respuesta correcta para el programa de hoy. Le comunico a usted y a la ganadora que en esta ocasión fue Isabel González que puede pasar por la dirección de comunicación a recoger su presente. Alexis recordó con nosotros el momento más espectacular que vivió en la universidad. Yo quiero que usted me diga cuál ha sido el momento más impactante para usted, lo que no puede borrar de su mente. Fue en la primera grabación, que fue en el 2007, que es un inicio, bueno, el equipo de trabajo que estaba elaborando en todo el diseño del acto de la graduación pensábamos que iba a ser algo para los estudiantes reflejo de cinco años de su estancia en la universidad y fue la idea de de alguna manera replicar la plaza Mayer y de alguna manera que refleja el espíritu de la universidad de la ciencia informática. ¿Qué representó para usted trabajar en esta universidad y además desde sus inicios? Primero fue un reto y sobre todo un compromiso, o sea, un compromiso de una idea de nuestra comandante en jefe. Y un proyecto que en su inicio marcó, bueno, el pensamiento de nuestro comandante que nos acompañó físicamente durante mucho tiempo y lógicamente su idea aún continuó. Y un reto porque era crecernos todos nosotros y creo que, bueno, sin duda marca y a todos los que hemos estado en la universidad nos ha marcado, sea como estudiantes, sea como profesores, sea como trabajadores o sea como directivos. Yo creo que uno siempre tiene el orgullo de poder decir que fue fundado de la universidad. No pierdas el ritmo de Conexión 15. Conozcamos ahora sobre la producción de software en la universidad. Hola amigos, les habla Yalena Ailé, asesora comercial del Centro de Entones Interactivos 3D Vertex. El objetivo de nuestro centro es desarrollar productos y servicios informáticos asociados con un alto valor agregado bajo un ciclo completo de investigación, desarrollo e innovación. El centro consta con cinco líneas de investigación, visualización científica, realidad aumentada, simulación computacional y videojuegos serios o lúdicos. El centro de nosotros desarrolló un videojuego llamado Meteor y el objetivo de este juego fue para los niños que tienen problemas de agudeza visual. El videojuego está instalado en el hospital Pando Ferrer. También desarrollamos dos software, danzoterapia y rehabilitador de la marcha. Estos software ayudan a los pacientes que tienen problemas con las funciones motoras. Vamos a estar hablando acerca de los videojuegos que se lanzaron en este verano en colaboración con los estudios de animación en el ICAI y la Universidad de la Ciencia de Informática. Fueron seis videojuegos Villa Tesoro, Caos Numéricos, La Neurona en su versión 2, Escape, Agente 009 y El Guardián. Villa Tesoro se remonta a La Habana de 1762 en la época de la toma por los ingleses. El jugador deberá disparar con un cañón a los enemigos que intentan invadir la ciudad. Deben tener cuidado de no eliminar a los rellenes y con 90 niveles el búho se desarrolla en cuatro escenarios la fortaleza, la playa, la muralla y la naval. Por su parte, Escape realiza una versión de los finales del siglo XXII cuando la humanidad agotó los recursos naturales y creó la tecnología capaz de conquistar el universo. Caos Numérico En su esencia cuenta el hogar de los números que no es más que el planeta numérico que sufre una invasión espacial. Cada jugador deberá interactuar con dígitos, operadores matemáticos y naves siderales para salvar la mayor cantidad de números en el menor tiempo posible. Con el fin de salvaguardar el medio ambiente en el guardián del bosque ante el peligro inminente de la destrucción los moradores del bosque mágico se reúnen para discutir cómo enfrentar al poderoso enemigo. Solo los jugadores podrán salvar ese bosque. Muy parecido al verano y sus quehaceres el equipo 009 La invasión de los pálidos versión al pueblo en que vive Jaimito Sammy y XP el cual ha sido invadido por los pálidos pero no se saldrán con la suya porque los tres niños son agentes. Forman parte del equipo 009 y con sus distintos poderes le darán una lesión colorida a los paliduchos. Para completar esta nueva tanda de videojuegos reaparece la neurona en su versión 2.0 para ampliar los conocimientos y la agilidad mental. Estos videojuegos están desarrollados para todo tipo de público. Pueden acceder a ellos si desean en el sitio de la comunidad cubana rvirtual.uci.cu o en el sitio de la base www.videojuegos.cu Motivado por la celebración del 15 aniversario de la UCI están siendo restauradas las obras de arte de esta casa de altos estudios. Referente a este tema verse el siguiente reportaje especial. Manteniendo vivo el sueño de Fidel de convertir la Universidad de las Ciencias Informáticas en sede de una gran colección de arte contemporáneo arribamos a nuestro aniversario 15. En este marco y con tal propósito se han desarrollado en la UCI durante los últimos meses un grupo de acciones encaminadas a restaurar y preservar el legado artístico cultural UCI. Sobre el tema tuvimos la oportunidad de conversar con Ernesto Miguel García director de la dirección de extensión universitaria de nuestra universidad. Se comenzó el 16 de diciembre del 2016 con el proceso de restauración en el vial principal. Hay dos grupos de trabajo una brigada que trabaja las esculturas y otro que trabaja murales que ya han trabajado como se ha visto o bueno se podrá ver en el centro cultural en otros lugares donde hay murales. Pero se ha trabajado sostenidamente en este caso por etapas pero sostenidamente y una pretensión es celebrar el 15 aniversario de la universidad en diciembre con todas las obras concluidas. Varios equipos de restauración llevan sobre sus hombros la ardua tarea de devolverle el esplendor y belleza con que en sus inicios fueron concebidos estos tesoros del arte contemporáneo cubano. Pinturas, murales, mosaicos, piezas escultóricas fundidas en hierro o piedra conforman algunas de las obras que cristalizan el patrimonio artístico de la UCI. Creemos que lo que estamos salvando primero que todo es el patrimonio artístico de la plástica que tiene la universidad porque estamos hablando de obras originales y por ello es que este proceso a pesar de que lleva un financiamiento y una carga económica lo más importante es la conservación de estos bienes culturales materiales que además deben mantenerse para las futuras generaciones. La influencia de trascendentales artistas plásticos como Villa Soberón Estereo Segura Alexis Leiva Florafón Alicia Leal Juan Moreira Pedro de Orá o Vicente Bonasheya ha contribuido a engrandecer espiritualmente la vida de la comunidad y la belleza arquitectónica de esta ciudad de códigos y letras enaltecida por el arte. Para saber cómo se han movido las redes sociales esta semana te invito a conectarte con Addis. Hola amigos de las redes sociales ya estamos conectados hoy les propongo repasar cuáles son los temas tendencia de la UCI en estos espacios por supuesto nuestra revista Conexión 15 y los testimonios Somos UCI que compartimos en nuestros perfiles son muy populares fundamentalmente en La Habana la Florida Andalucía y ya han alcanzado más de 24 mil seguidores además dimos seguimiento a todo lo acontecido en el evento CiberSociedad 2017 donde nuestros especialistas tuvieron una amplia participación igualmente compartimos y acompañamos la campaña contra el bloqueo que realiza nuestro país además damos seguimiento a las asambleas de nominación de candidatos realizadas en nuestra universidad y compartimos todas las noticias generadas desde el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes a todo uno con nuestros festejos ya compartimos en este momento los mensajes de felicitación y nos ha llegado un mensaje a través de la red social Facebook para Magela una de nuestras entrevistadas en la pasada edición y además para todos los fundadores de la UCI la seguidora Yarima García Torres nos dice Magela excelente y destacada trabajadora de la UCI siempre activa y entusiasta muy deportiva mis saludos y respetos para ella y para todos los fundadores de la UCI un abrazo en esta misma publicación fuimos testigos de una grata conversación entre egresadas de la UCI entre ellas Lianet Aguilera Ibis Beatriz Barranco Arianna Ramírez Agni García quienes se debatían donde se realizaron los primeros festivales de artistas aficionados de la universidad la respuesta estará disponible en la próxima emisión de conexión 15 a través de la red social twitter nos ha llegado este mensaje de la universidad de la Habana muchas gracias a ese equipo de comunicación ellos nos dicen siente lo cubano siente lo útil feo de Cuba Cuba felicitaciones a la UCI en su aniversario y utiliza nuestra etiqueta 15 años UCI les comparto también este tweet que nos han enviado con una imagen tomada en el año 2008 el tweet dice así no se nace joven hay que adquirir la juventud y sin un ideal no se adquiere y utiliza las etiquetas por nuestro 15 aniversario de esta forma cerramos nuestra sección como siempre te digo sube tu foto comenta demuestra que te gusta y juntos festejaremos conectados estos 15 años de la UCI que ha sido noticia en esta última semana conexión 15 te informa este 26 de octubre se realizó la ceremonia de cierre de la jornada Camilo Chen en el docente 4 de la UCI aprovechando la ocasión fue declarado con el nombre de Camilo Cienfuegos este edificio según lo expresado por la doctora en ciencias Ailek Granda de Higo decana de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales CITED por el legado que su figura representa para cada uno de nosotros y porque queremos además que nuestros estudiantes sean seguidores de su ejemplo la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales a nombre de su colectivo ha querido nombrar nuestro docente con su nombre desde este día y en cada espacio de nuestro docente queremos que la imagen de Camilo esté presente que se multiplique y sirva de guía en cada evento científico en nuestras aulas y puestos de trabajo que su ejemplo sea motivación para que todo cuanto hagamos sea con espíritu transformador y revolucionario en la ceremonia también se entregó un reconocimiento a la ganadora del foro virtual homenaje a Camilo la estudiante Lizbethi López Rodríguez un sencillo pero sentido homenaje se hizo en esta universidad para recordar a la figura de quien fue catalogado como señor de la vanguardia fue un reporte de Dalí Falcón para Conexión 15 con una masiva participación se realizaron las reuniones de nominación de candidatos a delegados a las asambleas del poder popular en la universidad de las ciencias informáticas los electores acudieron a ejercer su derecho constitucional de proponer y elegir a las personas con mayores méritos y capacidad para representarlos en los órganos locales de gobierno para mí ser delegado a la circunscripción es una gran responsabilidad pero pienso que toda responsabilidad que queda sobre los jóvenes de la revolución es dar un paso hacia el frente y mantener las conquistas de la revolución y así los intereses que tiene el pueblo y aquellas personas que tengan algún problema creo que es importante que esta responsabilidad también caiga en manos de los jóvenes y pienso que me siento preparado para cumplir con esta tarea La materialización de las reuniones de nominación de candidatos a delegados a la asamblea municipal del poder popular avalan el éxito de esta primera etapa del proceso eleccionario en la UCI Los residentes en esta institución confirmaron su decisión de preservar la soberanía que tiene en su ejemplo democrático la razón para continuar haciendo revolución fue un reporte de Abel Castillo en la voz de José Manuel Castellanos Con el impulso de media comenzaron este jueves en la universidad las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria a nivel de centro Los estudiantes ejercieron su derecho al voto por el presidente de la FEU en la UCI y los 11 miembros del secretariado de esta organización Se ha tomado con el mayor entusiasmo porque estamos en las elecciones de la FEU y se supone que es un proceso propio de nuestra organización Del mismo modo los estudiantes confirmaron la democracia del proceso y lo esencial de elegir al dirigente estudiantil más ejemplar e identificado con la masa estudiantil Considero que esto es un proceso muy importante porque al final son los estudiantes que nos van a representar a nivel del país Que tengan comunicación constante con el estudiantado con los muchachos porque ellos son los que en verdad realizan la FEU Luego de una rueda de casino se dio a conocer que la estudiante de quinto año Eliani Cabrera García se confirma como presidenta de la FEU de la universidad Toca a los estudiantes universitarios a sus líderes mantener ese ejemplo de Mella de joven transformador y consecuente con las más puras y justas causas Jesús Navarro y Tania García para Conexión 15 Llegó el momento de nuestra pregunta semanal ¿En qué año y por quién fue inaugurado el antiguo docente 3 hoy docente José Martí? ¿Conoces la respuesta? Pues escríbenos a nuestro correo publicación.medios arroba usis.cu o si lo prefieres a través de nuestros perfiles en las redes sociales Esto es Conexión 15 Hasta la próxima semana continuamos conectados al futuro conectados a la revolución Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!